Federico Gutiérrez denunció a Daniel Quintero ante la Fiscalía. ¿Cuál es el motivo? Desde su cuenta de X, Federico Gutiérrez confirmó la denuncia interpuesta a su antecesor, Daniel Quintero. En su cuenta de X, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez informó que, una vez más, radicó una denuncia penal contra el exalcalde de la ciudad, Daniel Quintero Cal. Según el mandatario, en esta ocasión, el delito sería prevaricado y estaría relacionado con el mencionado lote Aguas Vivas, ubicado en la Vía Las Palmas, jurisdicción de la Comuna 14, El Poblado. Según Gutiérrez, el exalcalde Daniel Quintero habría firmado un decreto durante la pasada administración en el que se modificó el uso de un suelo para poder beneficiar a un privado con ese lote. El jefe de la banda, en esta ocasión, sí firmó. Pedial decreto cambió el uso del suelo para beneficiar a un privado, algo que solo se podía hacer mediante proyecto de acuerdo ante el cortejo de Medellín. Tremendo negocio al que armaron, denunció el alcalde Pico Gutiérrez haciendo alusión a una nueva arista del mencionado caso de presunta corrupción. Según el alcalde Pico Gutiérrez, este no solo firmó la anulación del mencionado decreto, sino que ya le entregó pruebas a la Fiscalía General de la Nación para poder facilitar la investigación. Un lote que ya estaba en poder de la alcaldía por un valor de $2.700 millones lo llevaron a un valor de $48.000 millones. Le devuelven el lote al privado ya valorizado y además le dan la posibilidad de construir algo que no se podía", agregó el alcalde Gutiérrez. Finalmente, el mandatario local le pidió a las autoridades competentes esclarecer cuanto antes lo ocurrido y además fue enfático al afirmar que quienes gobernaron a Medellín durante los últimos cuatro años fueron corruptos y deben responder. En condiciones de justicia, el jefe Lavanda y sus asambleados corruptos deben ir a la cárcel, concluyó Riffo Gutiérrez.